Hola amigos y amigas del Club del Emprendedor, bienvenidos a una emisión más de este programa. En esta ocasión me encuentro en Plaza Bosque Briones y vamos a hablarles sobre el tema belleza de la cabeza a los pies. En México el tema de la belleza tiene una amplia gama de posibilidades en el sector de productos y servicios. Vamos a conocer en esta ocasión a Olinka y su spa móvil Iliukak, el cual lleva hasta la puerta de tu hogar. No olvides que este programa forma parte de la incubadora del Club del Emprendedor, donde te damos a conocer tips, consejos, noticias y todo lo que sucede en el sector empresarial. Mi nombre es Iris Ladrón de Guevara e iniciamos. Con manos de ángel como sus clientes la llaman, Olinka ha sabido llegar a todos aquellos que necesitan un masaje o un facial para relajarse. Esto lo hace con su spa móvil Iliukak, el cual lleva hasta la puerta del hogar de todo aquel que lo solicita. Ella nos va a contar todo lo que ha tenido que pasar en esta ruta del emprendimiento y sus inicios como cosmetóloga. También nos va a dar algunos tips para los emprendedores. Vamos a verla. El spa móvil lo hicimos para llegar a todas las personas que no pueden trasladarse o que se les es complicado el traslado. Además de que al trasladarse a una cabina o un spa aquí en Jalapa, pues sufren mucho con el tráfico. Entonces lo que queremos evitar precisamente y para la comunidad del cliente es ir a su domicilio, darle el servicio de masaje o facial, ya el que ellos escojan y que se queden en la comodidad de su casa, relajaditos. Investigué mucho, tomé un curso en Veracruz antes de irme a la ciudad de Puebla para estudiar lo que es cosmetología. Después de dos años me gradué como cosmetóloga y comencé a trabajar ahí en el spa de la escuela. Posteriormente mi mamá me obsequió una camilla y comencé a trabajarlo a domicilio. De Puebla me trasladaba a Ciudad de la Tejada, donde tenía ya unos clientes, daba los servicios el fin de semana y me regresaba. Y así durante ocho años he estado trabajando. Creo que no me gustan las órdenes. Entonces el trabajar en un spa, porque sí lo hice, trabajé en un spa aquí en Jalapa, un spa en Puebla, pero la verdad no me gusta recibir órdenes. Me gusta que me pongan una meta y cumplirla, pero no en el camino que ellos piden o buscan. Entonces ese fue el motivo real por el que yo decidí poner mi propio negocio. Durante esos ocho años todo ha sido por recomendación. O sea, le he dado el masaje a la familia y las familias me han ido recomendando con los amigos y así se ha ido haciendo lo que es como una red a los que yo les he dado masajes. Ya ahorita, hace como un mes, ya me aventé a irme a lo que son las expos, donde he tenido contacto en frío con algunos clientes que han sido realmente potenciales. Entonces eso también en este mes he visto que sí, sí me ha funcionado. ¿Y por qué Iluicac? A mis inicios me decían que cuando daba el masaje era como caricia de ángel, o sea que tenía manos de ángel y así. Entonces uno de mis primeros logos precisamente decía eso, Iluicac como caricia de ángel. Iluicac significa cielo en náhuatl. Mi nombre Olinka también es náhuatl, entonces como que todo va relacionado. Las características que debe tener un emprendedor son constancia, mucha constancia, paciencia. Yo creo que es eso, o sea, la base de un emprendedor es la base, la paciencia, porque puedes tener muchas capacidades, muchas habilidades, pero si te desesperas, pues ya fracasaste. Entonces, la clave es la paciencia. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al iniciar tu negocio? La inversión. Sí, me ha costado un poquito la inversión. Hemos buscado muchos créditos, apoyos por parte del gobierno, pero por querer poner todo de una sola vez, o sea, entrar con todo al mercado y querer competir con otras empresas que sí tienen el capital para hacerlo, pero me he dado cuenta que no es tan funcional, entonces prefiero ir ahora sí, pasito a pasito, pero con paso firme. En este tiempo hemos pasado por muchos nombres, muchos diseños de logos, porque todo ha sido familiar. O sea, mi hermano me ha apoyado en ese aspecto, pero ya este último sí ya me apoyé con una mercadóloga, que es la que me ha estado apoyando con toda la publicidad. ¿Y has visto que esta inversión que se hace, más o menos como en cuánto tiempo la ves redituable? Depende de cómo lo trabajes, pero sí es muy redituable. Más o menos, yo creo que con una inversión fuerte, se podría decir, en unos tres, cuatro meses ya comienzas a ver lo que son ganancias. ¿Estás registrada en Hacienda o tu marca también ya la tienes registrada? ¿Piensas hacerlo en caso de que no? Sí, estoy en Hacienda, hace dos años ya me formalicé, porque durante los ocho años que he elaborado no ha sido constante precisamente, pero en el 2015 me iré a Alta en Hacienda. El registro de marca estoy trabajando este año, esperemos que a mi inicio del próximo ya lo tengamos como marca propia. ¿Tienes algún socio o trabajas tú sola? Este, socio como tal, no tengo. Sí, ahorita tenemos dos chicas que me están apoyando para realizar los servicios y hacerlo de manera más eficiente. ¿Y qué es lo que puedes decirles a esas personas que ya tienen una idea de emprender su negocio pero no lo han logrado o no lo han querido hacer? ¿Qué les puedes decir para que den ese paso? Que se avienten, porque miedo siempre va a haber, miedo siempre va a haber, dinero tampoco va a haber pero aunque sea con mil pesos, con quinientos pesos, yo creo que cualquier negocio se puede comenzar con una buena administración. Bueno, dinos un poquito qué paquetes tienes, en qué consisten, si tienes alguna promoción. Ok, este, sí, Spa Móvil abarca lo que son tres áreas, lo que es en eventos, llevamos lo que son sillas shiatsu, ya sea bodas 15 años, llevamos la silla y realizamos masajes express de 10, 15 o 20 minutos dependiendo del servicio que se contrate. También estamos por lanzar lo que es spa corporativo, es igual, lleva a la oficina o a la empresa lo que es la silla shiatsu, realizar masajes igual de 10, 15, 20 minutos para descansar lo que es el cuerpo, porque la verdad, luego están sentados mucho tiempo y no te concentras realmente en las actividades por estar con el dolor de la espalda o que el dolor de la cabeza o que ya se fueron por el cafecito. Entonces, esos tiempos muertos que sí hay dentro de las empresas, se puede aprovechar con un masaje. Entonces, oxigenamos todo lo que es el cerebro, el cuerpo y todo, desrejamos todo lo que es el cuerpo y nos enfocamos y concentramos realmente en la actividad. Entonces, para las empresas, pues sí es un lado positivo, no nada más es apapachar al personal, sino él va a quedar contento, el colaborador va a quedar contento, satisfecho, va a ir a gusto a trabajar y pues relajado y concentrado al cine. También lo que manejamos son las tardes de spa. En las tardes de spa es ya en el domicilio de la persona, a la anfitriona se le obsequia lo que es un masaje relajante al juntar a sus cuatro amigas y que sea el servicio ahí. Cuando comento que son cinco personas más o menos en el domicilio, no es que me voy a llevar cinco horas dando el masaje, somos tres compañeras las que realizamos los masajes, entonces realmente es un servicio muy rápido, o sea, no abarcamos mucho tiempo ahí en su casa. Bueno, Olinca, ¿y esos mitos que circulan por ahí de que los spas son para tener un masaje con final feliz? Pues sí se llama el interpretado, sin embargo, no todas las personas van con esa mentalidad. Hay ciertas zonas en las que sí se realiza con final feliz, pero cuando es un masaje profesional, pues obviamente sabemos que no hay un final feliz. Aún así hay una parte en lo que es la espinilla y la pantorrilla donde se hace una ligera presión cuando uno como cosmetóloga o terapeuta ve que la persona tiene otras intenciones, entonces esa área se aprieta y damos a entender al cliente de que no va por ahí el asunto y si llega a tener alguna erección, pues sí, defiende. Y mira, tienen sus trucos también para eliminar todo ese tipo de tentaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no me pude resistir y tuve que probar los servicios de Iliukak. Ahorita vamos a darles una probadita de lo que nos mostró Linka y pues bueno, creo que ya me hace falta otro masajito de estos. Vamos a verlo. Ahorita vamos a hacer lo que es un masaje relajante facial y también vamos a trabajar un poco lo que es su cabeza, cráneo, vamos a trabajar también lo que son las orejas, cuello, hombros y un poquito de brazos. En verdad es muy relajante, pues me siento muy bien. El masaje siempre se comienza de manera suave, en este caso es de manera puntual, solamente en ciertas zonas se realiza una presión muy ligera. Cuando se comienza, bueno, cuando iniciamos con el masaje, aplicamos un poco de crema y trabajamos el músculo para calentarlo. Ahí las presiones son suaves, sin embargo con cierta presión para que no sea una caricia, sino un masaje. También ese punto tiene que ver con lo del masaje, el masaje con final feliz. Bueno, eso es como que la clave, ¿no? Ahí está la diferencia. La diferencia. ¿Tú sientes la tensión de las personas? ¿Sientes en donde les hace falta o donde se concentra el estrés? Sí, cuando se hace lo que es la contractura, se sienten varias bolitas, o sea, el dedo no se desliza recta, no es fluido, hay como unos topecitos. Entonces, es ahí donde se debe trabajar. No siempre cuando hay contractura tengo que trabajar en esa área, tengo que trabajar en un músculo cercano para ir suavizando poco a poco hasta llegar a la contractura. Si no se tiene el conocimiento, se va a trabajar directamente sobre la contractura y va a ser molesto, va a doler, no va a haber un calentamiento del músculo y entonces en vez de beneficiar, vamos a perjudicar. Muchos clientes diferentes, todos son muy diferentes. Hay unos que durante el masaje te hablan mucho, pero realmente yo lo comprendo porque es la manera de desahogarse, ¿no? A lo mejor quieren platicarte algo y no se atreven, entonces abarcan otros temas y no llegan a lo que realmente les está causando malestar, pero eso para mí pues ya es importante porque sí, descargan un poquito todo lo que tienen. Hay clientes que también me han llorado y ahí yo sigo con el masaje. Si ellos me quieren, les doy la confianza de que me cuenten, si no quieren, pues continúo. Y si no, cambiamos el masaje por una plática, entonces es esa parte. Otros si de plano se duermen o roncan o así, pero todo es parte del servicio que nosotros damos. Cumplimos varias funciones, de hecho sí pensando en estudiar psicología para poder apoyarlos, ¿no? O sea, de cierto modo. Para complementar con todo, muy bien. Muchas gracias Olinka por esta demostración, esta muestra. Y bueno, pues ya lo saben, acudan aquí con Olinka para desestresarse. Agradecemos a nuestra invitada y a ustedes por acompañarnos en este programa. Y si también quieren disfrutar de la belleza natural, pueden venir a Plaza Bosque Briones. No olviden que este programa forma parte de la incubadora del Club del Emprendedor y que si tienes alguna duda de cómo emprender tu negocio, puedes acercarte a nosotros y te brindaremos las herramientas necesarias. Esto fue Club del Emprendedor, nos vemos a la próxima. Siempre comiendo. Despacito. Así. Sarial. La incubadora del Club. Yo no. Ay, no escucho. Plaza Bosque Briones. Es de la belleza a los pies. De la belleza a los pies. Ayo. No. Adel. Decirte consejo. Fa. 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 seasons. Fa. Fa.